Datos curiosos sobre los lobos, los lobos son extremadamente sociales y viven en grupos familiares llamados manadas. La cohesión y la cooperación son fundamentales para la supervivencia de la manada. Los lobos se comunican mediante una variedad de localizaciones como aullidos, brunidos y gemidos. Los aullidos pueden oírse a varios kilómetros de distancia y se utilizan para marcar territorio. El sentido del olfato de los lobos es extremadamente agudo y es una herramienta crucial para cazar y comunicarse. De si pueden oler presas a largas distancias y seguir rastros durante días. Los lobos enseñan y aprenden entre sí. Los cachorros observan a los adultos durante las cacerías. Sí, a medida que crecen se les une en la casa, adquiriendo así habilidades esenciales para sobrevivir. Los lobos han tenido una amplia distribución geográfica. En el pasado se encontraban en gran parte del hemisferio norte, desde América del Norte hasta Europa y Asia. Si te gustó 3 litros vídeo dale like y suscríbete.